Música Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué? Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué? Pero hay discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco ¡Chocolates y flores! ¡Colates y flores! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las facas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de esto Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pesan mis discusiones? Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos actuar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Gracias por ver el video. 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 Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito. Yo sé que ella nunca no le espanta nada, no llora y está acostumbrada. No creo en el video. No creo en el amor, podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Sé que eres buena persona. Me alegra de tu nombre a mi superona y a nadie me dice, a nadie me espanta. Las vacas son las vacas. De vacas son las vacas. De vacas son las vacas. De vacas son las vacas. Arriba del robeco. Arriba del robeco. Gracias por ver el video. Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué peor? Hay discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robo Y ya nadie me dice Arriba del robo Y ya nadie me dice No creo en el amor Tengo que en el amor Y ya nadie me dice Toda voz Ajá Tengo que en el amor Orduro ¿Y ya nadie me dice Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dices nada si me ves con varias Conmigo sabes nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas, si tú me llamas Si tú me llamas voy a verte ¡Suscríbete al canal! Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada, si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay falla Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ya está acostumbrada Y para qué pena Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pena? Hay discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Asoba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas, voy a verte Si tú me llamas, voy a verte ¿Y para qué peor? Hay discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robeco Arriba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar, soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Hay discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robo Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué peor? Hay discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robo Arriba del robo Arriba del robo Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Se que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo se que ella nunca no le espanta nada No llora, ella esta acostumbrada y para que pegue Y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones, no creo en el amor Podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones Chocolates y flores, arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran, yo no me preocupo Comijando en la mía, al fin y al cabo de eso, la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para que pegue discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones, no creo en el amor Podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones Chocolates y flores, arriba del robeco Chocolates y flores, arriba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosas lavadas Y no me dices nada si me ves con varias Conmigo sabes nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las vacas son para gastarnos Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para qué peor de discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocotes y flores Arriba del robeco Arriba del robo Arriba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada Y para que me lleve Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Y a nadie me dice, a nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué peor? Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Robeco ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba del Robeco Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué pena? Y discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pena? Y discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosas lavadas Y no me dice nada, si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar, soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué pena? Y discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robo Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Y a nadie me dice, a nadie me espanta Las vacas son para gastarnos Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pena? Hay discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor ¡Suscríbete al canal! No podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robo Arriba del robo Le co Hyuvia Y esc connectivity Arriba del robo Hay Vicente Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué pedir discusiones? Si prendemos los glones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupa, yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas, voy a verte ¿Y para qué pedir discusiones? Si prendemos los glones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosas lavadas Y no me dice nada, si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay falla Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, no llora, ya está acostumbrada ¿Y para qué pedir discusiones? Si prendemos los glones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robo Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Y a nadie me dice, a nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pedir discusiones? Si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robo Y en el amor Y en el amor Y en el amor Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias, conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada, no llora, ella está acostumbrada Y para qué pedir discusiones, si prestemos los blones Lo hacemos con canciones, no creo en... Gracias por ver el video El amor podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. El amor podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robo. Hay discusiones, si prendemos los blones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robo. El amor podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robo. Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada y no me dice nada, si me ve con varias, conmigo sabe nunca hay falla. Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada, no llora, ella está acostumbrada. Sé que no soy el amor podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robo. Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre. Siempre a mi superona, ya nadie me dice, ya nadie me espanta, las pacas son para gastar. Sé que hay huellas que te tiran, yo no me preocupo, mi hija no es la mía, al fin y al cabo de eso es la misma de siempre. Si tú me llamas voy a verte y para que pegue discusiones, si prendemos los blones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor. Podemos arruinar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robo. Tecón. 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 Que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada y pa...